Bueno, me parece muy importante, porque cuando se abrió la primera investigación en la Fiscalía, se dio la tarea a un perito que era militante aprista. Nosotros llamamos la atención en ese momento, también lo hizo la Procuraduría Anticorrupción, sin embargo no se prestó atención y se archivó muy rápido ese caso. En buena hora que se vuelve a abrir, porque me parece que hay nuevos elementos. Y en este caso el abogado ha dicho que usted, y lo señala exactamente usted, que había señalado que no había argumento para acusar a Alan García por desbalancia patrimonial y enriquecimiento ilícito. No, lo único que dijo la Comisión es que en sus cuentas personales no había indicios de desbalancia patrimonial o enriquecimiento ilícito, pero sí notamos varias irregularidades o vacíos, algunas propiedades no declaradas, una cuenta en Francia que no declaró la venta de una camioneta a una empresa muy cercana a Los Sánchez Paredes, y sobre todo mencionamos las vinculaciones con Luis Nava. El estudio de abogados en Nava y Huesa tuvo como clientes a Odebrecht y Petrobras, facturaron sumas muy importantes con ellos en los periodos en los que estas empresas tuvieron contratos con el Estado, además Transportes Don Reina, otra empresa vinculada a Luis Nava, prestó servicios a la Interoceánica, tuvo vinculaciones con Odebrecht, y recordemos que en el caso de García además está el Cristo del Pacífico, además se vienen a hacer reuniones con los más altos directivos de Odebrecht. ¿Y qué se puede esperar de esta investigación ya dispuesta nuevamente? Bueno, yo espero que no se centre solamente en las cuentas personales de García, que es lo que hicimos nosotros y donde no van a encontrar nada, sino que vean su conjunto, cuáles son las personas cercanas a él que se pudieron haber beneficiado de estas coimas desde el Brasil, ver qué funcionarios están involucrados, qué grado de relación tienen con el propio García, yo creo que es la única manera. Ahora, ¿confía en que el fiscal que ya en primera instancia archivó el caso vuelva, investigue bien? Porque un fiscal superior le ha llamado prácticamente la atención, le ha dicho que investigue, pero es el mismo. Bueno, es el mismo y eso preocupa, pero no debería caer en las manos del mismo perito, ya debería ser un perito sin militancia, un perito mucho más objetivo y que se amplíe la investigación, porque esto no solamente de García, es probable que haya habido toda una red, hay que verse de testaferros, hay que verse de otras personas que eran los nexos en las coimas. ¿Cómo se llama el perito? ¿Cómo se llama el...? Morido en aire, apellida, ¿no? El de la Pris.